¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso, querido! ¡Hola! ¿Hablo con el Rayo McQueen, la máquina más rápida del mundo? ¿Y yo con Harv, la estrella de los agentes? Y es tan grande el honor de ser tu agente que casi me duele quedarme con el 10% de tus ganancias y mercancía y todos los derechos a perpetuidad. No importa. ¡Qué carrera! ¿Eh, campeón? Yo no... no la vi, pero oí que estuviste fenomenal. Ah, gracias, Harv. Mira, van a darte 20 entradas para el desempate en California. Yo se las mando a tus amigos. Tú dame los nombres. Deja que Harv lo arregle todo, amigo. Sí, amigos. Ah, sí, son... Ya te entendí, don popular. Son tantos que no sabes a quién es quitar. Oye, cuando llegues debes tener tiempo para tu mejor amigo. Tienes que convivir con los tuyos. Sí, sería fantástico. Hay que ir a... Sí, 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 sí. Tengo que irme. Avísame cómo te va. Adiós. ¿Qué? ¿Una minivan? ¿Qué pasa, Mac? Vas en el carril de los lentos. Transportas al Radio McQueen. Déjame parar a respirar un poco, chico. ¿El viejo Mac necesita descansar? Por supuesto que no. Hay que conducir toda la noche directo a California. Este fue el trato. ¿Toda la noche? Por si no lo sabes, el reglamento federal dice... Por favor, Mac. Necesito llegar antes que Chiqui socializar con Taino Corp. Oh, mire esos camiones durmiendo. Oye, chico. No sé si puedo hacerlo. Ay, claro que sí, Mac. Estaré despierto. Toda la noche. Contigo. ¿Toda la noche? Toda la noche. ¡Suscríbete al canal!